Audacity es un programa open source, está desarrollado de forma colaborativa y puede descargarse gratuitamente a través de su web audacityteam.org. Además es multiplataforma y podemos ejecutarlo en Windows, en Mac y en Linux. Al ser open source implica que no vas a poder llamar al departamento de atención al cliente si tienes problemas y que todo el soporte es dado por una enorme y activa comunidad de usuarios que podéis encontrar en sus foros, aunque lamentablemente toda la documentación y todos los foros de audacity están en inglés. Para navegar a los foros basta con ir a Get Involved, Users, y ahí puedes encontrar tanto el enlace a los foros como a la wiki de audacity. Si pinchamos en los foros veréis que estos se dividen en varias secciones, una de ellas es por sistemas operativos y otra es por grupos de intereses especiales, incluso hay un foro dedicado al podcasting, así que puede ser útil si encontraréis un poco de inglés navegar por estos foros para buscar y encontrar más información acerca de cómo utilizar audacity audacity para podcasting. Para descargar audacity basta con ir a la página de inicio y pinchar en el enlace de descarga. Download a audacity 2.1.2. Esto nos va a llevar a una nueva página donde se nos va a ofrecer la posibilidad de descargar audacity para los distintos sistemas operativos para los cuales está desarrollado Windows, Mac y Linux. En mi caso voy a descargar la versión para Mac, pincho, y esto me va a llevar a otra nueva página donde esta vez si voy a poder descargar el programa. Hay dos versiones principales del programa. La primera es una versión completa que incluye los archivos de ayuda y la segunda es un archivo zip que solo incluye el programa pero no incluye los archivos de ayuda. También hay descargas opcionales en esta parte de aquí abajo que puedes encontrar dependiendo de vuestro sistema que son tanto plugins como el encoder para MP3 LAME, del cual hablaremos posteriormente en este curso. Yo voy a descargar audacity 2.1.2 dmg file, el archivo completo de 33 megas a mi ordenador. Esto nos va a llevar a una página de hosting que tiene audacity team donde tiene alojado el programa y automáticamente se nos va a descargar. Una vez descargado, pincharía dos veces y esto nos abre la imagen de disco. La imagen de disco está compuesta por una carpeta que debemos arrastrar a nuestra carpeta de aplicaciones. Dependiendo de tu sistema operativo, pues se instalará de una manera distinta o de otra. Yo ya lo tengo instalado y si voy a aplicaciones, veréis que aquí tengo una carpeta audacity donde está todo el programa, los plugins, los archivos de ayuda, como el manual por ejemplo, para poder navegar por él. Si pincho en el icono de audacity, automáticamente me abre el programa y ya estaríamos dentro de lo que sería el programa de audacity. Hay que tener cuidado a la hora de descargar este programa porque si hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, abro Google y coloco audacity, veréis que el primer sitio que nos viene de descarga es una página web que no es la legítima, no es audacityteam.org. Esta página pertenece a un escámer y lo que nos intenta colar es publicidad a la hora de descargar el programa. También hay que tener cuidado de no descargarlo de Source Force. Source Force era el antiguo alojamiento de audacity. Era un sitio bastante prestigioso donde alojar programas de código abierto, pero que últimamente ha degenerado muchísimo y también nos intenta colar publicidad, malware y cualquier tipo de cosa que es indeseable en nuestro ordenador. Aparte de eso, si nosotros vamos a la parte de archivos dentro de Source Force, veréis que no están al día y que la versión, la última versión que tienen para descargar es de marzo de 2015 y es la versión 2.1.0. Así que si queremos hacer una descarga legítima y sin problemas, debemos buscar la página original que es audacityteam.org y evitar tanto la de los scammers como la de Source Force. También hay que añadir que la versión que te descargas desde esta versión de aquí de audacity.es no es tampoco legítima y que nos dirige a la de Source Force. Es decir, no está al día. Tampoco es la 2.1.2. Para evitar problemas, lo mejor es descargar nuestro programa desde la página legítima audacityteam.org.